Hola de nuevo, hoy os quiero enseñar dos cañas de full casting y son dos cañas de gama alta pero que no necesitas dejarte los riñones cada vez que la haces, no todo el mundo necesita una caña super dura para conseguir super distancias, estas son unas cañas ligeras finitas con las que conseguir largas distancias sin dejarse la espalda, esta es la Red Gate, es una reedición de la Red Gate, es una caña muy conocida sobre todo por lo que os decía, es una caña delgada, ligera, solo pesa 450 gramos y vas a conseguir largas distancias porque te va a ayudar mucho a la hora de lanzar, no te vas a dejar la espalda, características técnicas, va montada con anillas Low Rider Fuji Alconite y el blank es de carbono de alto módulo, otra cosa importante es el grip ergonómico de acuerdo, tiene una forma para poder agarrarlo bien, la forma de los dedos y es plano, plano para que no se nos gire en el momento del lance, si fuera redondo se nos podría girar la caña durante el lance, también lleva el barniz rugoso en la punta de los tramos que es antideslizante para poder montar la caña sin problema aunque tengamos las manos mojadas o haya humedad, viene montada con un puntero híbrido, muy sensible y importante cinta reflectante para poder ver bien la picada en las salidas de pesca nocturna y esta es la Expert 420, montada con carbono de alto módulo, también grip ergonómico con ruber antideslizante y portacarretes Fuji, en cuanto a anillas viene montada con anillas tipo K Fuji Alconite y la puntera igual que la Redgate de acuerdo, puntera híbrida con reflectante para poder ver bien la picada, lo que más destaca de esta caña es su peso es a 399 gramos, de acuerdo, es una caña súper ligera y muy fácil de lanzar, nos va a ayudar mucho a conseguir largas distancias sin mucho esfuerzo y nada, para acabar, pues lo que os había comentado, cañas muy ligeras, muy delgaditas que nos van a ayudar a lanzar muchos metros sin necesidad de dejarnos la espalda hasta la próxima ¡Gracias!